Hola, soy Mati Escu de Nomi.com y este es el Nomi Diario, con las noticias más importantes del día. Nuevo tráiler de FIFA 21 Hoy se conoció de forma oficial al mediodía el nuevo tráiler de FIFA 21, donde el gran protagonista fue Kylian Mbappé, la superestrella francesa de 21 años que también es la cara de la portada del videojuego. En la presentación también estuvieron presentes otras grandes estrellas del mundo del fútbol como Haaland de Dortmund, Joao Félix del Atlético de Madrid y Alexander-Arnold de Liverpool, mostrando toda su simpatía, personalidad y su calidad como deportistas. A pesar de que esperábamos disfrutar de algún adelanto más parecido a un gameplay que a una presentación del videojuego, tuvimos algunas pistas de los elementos nuevos que se incorporan en este título. El modo carrera, al parecer, será totalmente renovado para la nueva temporada 2021. Por otro lado, el tráiler tuvo otro protagonista que, por supuesto, fue imposible no captar su presencia. Me refiero a Eric Cantona, ex delantero francés que brilló con el Manchester United. Sin duda, tendrá una presencia especial en FIFA 2021. El nuevo título de fútbol tendrá dos portadas, la de la edición estándar y la de la edición Champions. En ambas caras, el protagonista es Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain Football Club y jugador fijo de la Selección Nacional de Francia. FIFA 21 tendrá su fecha de lanzamiento el próximo 9 de octubre en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch con su edición Legacy y más adelante estará disponible para Xbox Series X y PlayStation 5. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomicom TV en YouTube y activen la campana para tener todos los días las novedades del mundo geek. ¡Seguimos! Xbox Game Showcase Sin duda, la gran noticia del día es la presentación de los videojuegos de Xbox. Los exclusivos de la plataforma y los que no, son todos unos títulos increíbles. A continuación les cuento un pequeño resumen de lo que vimos. Hello Infinite El gran jefe maestro fue el que dio inicio a la presentación. Tuvimos la oportunidad de observar un gran tráiler y un espectacular gameplay en el que se nos invitaba a formar parte de la guerra de la humanidad contra los alienígenas que siguen amenazando su existencia en el universo en un gran mundo abierto. El videojuego de Xbox Series X estará a 4K de resolución y 60 cuadros por segundos en la campaña. Las pantallas de carga se eliminarán por completo. Forza Motorsport A pesar de que creíamos que se trataba de la octava parte, la propia Microsoft y el estudio evitaron llamar a Forza Motorsport 8 al nuevo título de carreras, quizás para darle un carácter de reinicio o un paso hacia la próxima generación. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo, en una etapa muy temprana, por lo que no hay fecha estimada de lanzamiento y no se espera para el lanzamiento de Xbox Series X. Fable Con un muy divertido tráiler muy característico en la franquicia, solo sabemos que en algún momento el título llegará a la consola de Microsoft. Por el momento no hay más información que esta. Everwild El nuevo título de la emblemática Rare participó del evento a través de un nuevo tráiler, ambientado en un paraje natural con toques mágicos. Tendremos la oportunidad de explorar y viajar a través de un inmerso y vivo mundo fantástico, lleno de animales hermosos y particulares seres, así como de parajes gigantescos llenos de lugares dignos de recordar. Obsidian Entertainment se hizo presente en esta nueva propuesta. Se trata de un título de rol en primera persona de fantasía medieval que llegará en exclusiva a Xbox Series X y PC. El título llevará a los jugadores al mundo de Eora, donde los muertos vivientes caminan por la tierra y el uso de poderes mágicos es algo muy habitual, incluso para el personaje del jugador. En los combates se podrá usar la espada, pero también podrán dibujar runas con la mano para utilizar la magia. The Medium El asombroso juego de terror psicológico vuelve para presentarnos un nuevo tráiler durante la emisión del evento. Es un juego increíble que se desarrolla en dos mundos que se muestran al mismo tiempo, donde deberemos resolver un oscuro misterio como Mediums, explorando la realidad que nos rodea y el mundo espiritual. Stalker 2 Después de meses de su anuncio, pudimos conocer por fin el primer tráiler cinematográfico. El título será exclusivo de Xbox Series X y estará también disponible en PC. Esta franquicia combina el shooter en primera persona con el rol, la supervivencia y elementos de terror. Los jugadores exploran las ruinas dejadas tras el accidente de Chernobyl, lo que dejó un mundo de comunidades que intentan sobrevivir, criaturas mutantes peligrosas y entornos donde es peligroso explorar sin prestar cuidado. State of Decay 3 Una de las sorpresas de la presentación es una nueva entrega de la saga de supervivencia de zombies en primera persona. Sin duda, esta nueva propuesta tendrá un tono mucho más maduro y realista. En el tráiler observamos un escenario nevado en el que una criatura tipo zombie se alimenta de un animal muerto. Hasta aquí con algunos de los títulos presentados en el Xbox Showcase. Si quieren saber más de ellos, les recomiendo visitar nuestro sitio web. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicon.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima.